Hola, si llevas sintiéndose bastante tiempo que tienes que hacer un cambio en tu vida, que hay cosas que te molestan, que hay cosas que sientes que deberías cambiar, quédate en este video porque te voy a hablar un poco respecto a esto. Bueno, hay que empezar primero con que cada uno de nosotros fue niño, y en algún momento nosotros, en nuestra infancia, estuvimos expuestos a cierto tipo de cosas, ya sean buenas o malas, mucha de nuestra personalidad se basa en los sucesos que hemos vivido, pero también nos hemos dado cuenta de que con el tiempo vamos creciendo, vamos adquiriendo nuevas amistades, vamos haciendo un nuevo tipo de cosas, nos damos cuenta que somos habilosos para esto, que no nos gusta tal cosa, etc. Y ahí es recién en donde uno empieza a formar como su propio carácter y su propia personalidad. Muchas de las cosas que vivimos actualmente han sido fruto de nuestras decisiones, ya sea consciente o inconscientemente, porque cuando nos vamos haciendo grandes y cuando vamos madurando nos damos cuenta de que siempre, siempre tenemos la capacidad de elegir. Ya sea, si no podemos cambiar una situación externa, podemos cambiar cómo nos sentimos internamente. Entonces, si hay algo de tu vida que te molesta, cuestionatelo. ¿Debo tener yo esto en mi vida? ¿Por qué quiero tener yo esto en mi vida? Y si tú tienes la mínima posibilidad de cambiarlo, entonces cámbialo. Yo sé que esto suena muy fácil al decirlo, pero que es muy difícil llegar a tomar ese tipo de decisiones, ¿Por qué? Porque el tomar decisiones por mi cuenta muchas veces implica que las personas a mi alrededor se alejen, que se molesten, que no estén de acuerdo con las decisiones que tomamos, etc. 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 Mil y mil cosas más. Vivimos en una sociedad en la que no se nos enseña más ni ponemos a nosotros como la persona más importante de nuestra vida. Es una sociedad en donde siempre se piensa un poco, ¿Qué va a decir el resto de mí? ¿Qué va a pensar aquella persona de mí? A los 20 años crees que las personas te observan, a los 40 años te das cuenta que las personas no te observan, y a los 60 años te das cuenta que nunca te observaron. Eso lo leí en un libro. Y claro, yo tomé la decisión como de empezar a hacer este tipo de cosas que me daban un poco de clinch al principio, como de, a mí me costó mucho un poco el tema de crear mi propio canal de YouTube y todo. Por lo mismo, como, ¿Qué va a pensar el resto? Pero dije, ya bueno, independientemente de lo que piense el resto, es mucho más importante lo que piense yo de mí mismo, y lo que haga yo con mi vida, porque es mi vida. Estaba buscando una frase el otro día y me encontré esta frase. Sé suficiente para ti mismo, porque el resto del mundo puede esperar. Agradecería que me dejara en los comentarios tu experiencia si conoces personas que han pasado por ciertas situaciones de crecimiento personal, referidas a esto, al tema de formar mi propio juicio, de formar mi propia opinión, y agradecería también si podrías darme una suscripción. Muchas gracias.